Muy buenas a todos, soy Iván de Aramorques Navarra y hoy tenemos aquí una instalación de enganche desmontable vertical invisible para Volkswagen Passat familiar. Como veis no se ve nada y lo que hacemos es, quitamos un tapón, introducimos el cabezal en vertical, ancla automáticamente y lo podemos bloquear mediante esa llave. La piña de luces también es escamoteable, ahí la bajamos y cuando la queremos esconder empujamos y se queda ahí oculta. Para soltar el cabezal vamos a tirar del pomo, giramos, desmontamos el cabezal y vamos a acabar introduciendo el tapón. Enganche desmontable vertical invisible para Volkswagen Passat.